Perfecto. Fabricio está activando cámara. ¿Listo? ¿Fernanda? ¿Y Fabricio? ¿Estamos ok? Perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en esta reunión, en este conversatorio sobre patrimonio, sobre memoria, un proceso importante en este Día del Patrimonio Cultural. Estamos sumamente felices porque primera vez que estamos, o sea, sumamente felices por esto porque estamos hablando de cultura. También estamos felices porque estamos podendo llegar a las casas de ustedes, a sus celulares, que es también importante, y evidentemente estamos afectados por todo lo que está pasando en nuestro país. Ojalá que este espacio nos pueda ayudar a manejar la situación o al menos tener un momentito donde podemos conversar de la disciplina y después seguir trabajando en lo que cada kinesiólogo, kinesióloga y profesional de la salud, bueno, la sociedad en general, está haciendo sobre esta situación. ¿Ya? Para partir, mi nombre es Álvaro Beso en Saldaña, kinesiólogo y encargado de extensión del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Y estamos hoy día con Rodrigo Rojo, quien es el... No, es Rodrigo Rojo, que está acá abajo. ¿Quién es el kinesiólogo? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos y a todas. Estamos con Fernanda Leite, que está aquí. Hola, hola a todos. Y también agradecemos a Fabricio Anselmi, nuestro intérprete de lenguaseñas. Ya lo habrán visto en algunas otras interpretaciones que nos está apoyando con esto, ¿ya? Tema importante, ¿cómo va a ser la dinámica del día de hoy? Yo tengo acá las redes sociales y voy juntando las preguntas y o comentarios que están haciendo, ¿ya? Así que para que puedan hacer sus comentarios o dudas, para que les podamos sumar. Vamos a tener este conversatorio, vamos a tener un primer momento donde vamos a conversar entre las personas que están presentes en este Zoom, y en un segundo momento vamos a tomar sus preguntas y las vamos a ir sumando a la discusión, ¿ya? Eso. Entonces, si ya estamos listos, partamos con el primer momento de este conversatorio. Lo primero es conversar sobre qué es el día del patrimonio, y para eso tenemos una breve, breve, breve introducción sobre esto, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para que puedan ir revisando o acompañando este proceso, ¿ya? Primer tema. El conversatorio sobre experiencias, trabajando sobre la historia de la kinesiología, es un título que para nosotros es sumamente humilde, porque no somos historiadores, historiadoras, tampoco somos las personas más expertas en patrimonio cultural. Pero sí queremos plantear que hay un tema aquí en valor. Hay un tema sumamente importante. ¿Sí, Fabricio? Lo que pasa es que en YouTube aparece como un cuadro de la persona que está hablando, pero no hay una explicación. Muchísimas gracias. Déjame ver si puedo adaptar eso en vista galería. Ahora, eso sí, lamentamos que tal vez en esta modalidad de compartir se puede ver un poco más pequeño. Vamos a ver cómo queda ahora. Ahora en la vista galería. Entonces, el intérprete debería aparecer. Ahora estamos adaptando. Esperemos a que se cargue para poder verlo bien. Perfecto, ahí lo cambié. Ahora se está adaptando. Dame un segundo. Estoy viendo... ¿Perdad, damos nuestra cámara? Espera, damos un segundo. Déjame solamente confirmar esta información, a ver si se nos corrige la situación. Se perdió quien realiza el lenguaje de señas. Sí, Nadia, lo estamos corrigiendo. Muchas gracias. Vamos esperando. No, parecerá que no. Porque a ver si comparto la pantalla. A ver, apaga la cámara, Rodrigo y Fernanda, para que no se pierda el intérprete de lengua de señas. Denos unos segundos, mientras corregimos esto. Donde nos falló este problemita. Pero ya la vamos a ir explicando. Nuestra galería. Ahí sí. Deberíamos aparecer todos. Danos un segundo. Danos unos segundos para que podamos corregir esto con calma. Me lo saqué. Señas. Sí, Nadia, lo vamos a corregir. Danos un segundo. Ahí sí. ¿Dame en vista la galería de nuevo? No, se vuelve a perder. Exactamente. Ya, al parecer cuando comparto no aparecen las personas arriba. Déjeme corregir esto. Sí, está bien. Ahí está la galería. Así. No, 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 no. Ya, a ver. Si dejamos el fijo. Dejé el video. Veamos si funciona con esta modalidad. Donde fijé el video de Fabricio. Veamos cómo queda bien esta información. Voy a compartir pantalla. Y ya lo estoy viendo con YouTube. Si no, tenemos un plan B. Podemos poder hacerlo. Pareciera que no lo puedo fijar a él. Entonces, miren, hagamos un acuerdo. Tenemos unas diapositivas. Podemos ir compartiendo pantalla. Y le vamos sacando las pantallas. Porque si no, se va a perder el intérprete de la lengua de señas. Según lo que veo, aunque fije el video de Fabricio. No se queda fijo el video de él. ¿Rodrigo, Fernanda, les parece? Sí. Lo que tú digas. Entonces, vamos a presentar una diapositiva. Como tema. Y la vamos a ir sacando a medida que pueda ir friando. Evidentemente. Si eso implica como mucha interrupción. Vamos a ir parando. Vamos a preferir estar con todas las pantallas activas. ¿Ya? Entonces, el primer punto es hablar qué es el día del patrimonio. El día del patrimonio es una instancia importante porque nos permite hablar sobre cuál es el valor que tiene nuestra cultura. Cuál es el valor que tiene, en este caso, la kinesiología. ¿Ya? Y por eso se hace el día del patrimonio. ¿Ya? Donde lo vamos a poder ver en este minuto. ¿Ya? El día del patrimonio, en particular, tiene algo interesante. Es lo siguiente. Que ya lleva 20 años el día del patrimonio cultural haciéndose. ¿Ya? Y dentro de los conceptos que quiero instalar, va a ser lo siguiente. Para que lo pueda revisar la diapositiva. Tenemos que, aquí está, el día del patrimonio cultural. Mientras, para las personas que no pueden escuchar esto, vamos a poder presentarlo ahí con esto. Déjenme ver cómo queda con la pantalla, cómo interactúa. Le dame un segundo. Quiero ver que se coordine la, la compartida pantalla. Ya. No, sigo, sigue quedando de quien habla. Ya. Entonces. El patrimonio cultural, ¿qué es? Es un elemento que genera herencia. Es un elemento que genera una historia. ¿Ya? En general, el patrimonio cultural está constituido por todos los elementos y manifestaciones que sean tangibles, el patrimonio material, e intangibles, el patrimonio inmaterial. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente los objetos pueden ser patrimoniales, sino que también pueden ser las prácticas, las historias, y también las personas pueden ser un elemento de patrimonio. Un espacio de patrimonio. Lo importante es que el patrimonio reúne un valor manifiesto en el presente. Y es dinámico. Cosas que ahora son patrimoniales, pueden ser mañana distintas, pueden dejar de ser patrimoniales. Es un proceso, una convención. Y por eso hay un acuerdo que puede ser dado por una institución, o por una agrupación de personas, como un departamento, o como un colegio profesional, que puede estar ahí interactuando. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento importante acá? Que el patrimonio entonces se vincula con la memoria, con la memoria individual y la memoria colectiva. ¿Sí? Puede haber una memoria que es un proceso activo para reconocer quiénes son las identidades. Porque sin duda, la kinesiología se conecta con su pasado y también se conecta con su presente. ¿Ya? Solo un punto que quiero complementar es que vamos a dejar dentro de Facebook una publicación con los links de las presentaciones y también con algo que me interesa destacar, que es lo siguiente. Voy a compartir pantalla solo para que vean el logo de lo que quiero compartir. Lo que vemos acá es el logo de la ONG CITÉ, una ONG en la que yo he participado y donde trabajamos desde los CITÉs, un concepto clave que se llama patrimonio oculto. ¿Ya? Voy a sacar la pantalla para que pueda volver el intérprete de lengua de cero. El patrimonio oculto, ¿qué es? Es todos los elementos que no son valorados por las institucionalidades. Y aquí hay un desafío importante. Porque cuando se hace este acuerdo sobre qué es patrimonial y qué no es patrimonial, hay una toma de decisiones. Hay conceptos detrás que definen qué cosa es patrimonial. Por ejemplo, en los CITÉs se valora mucho la fachada del CITÉ o su rol como las primeras viviendas sociales para la migración campo-ciudad. Pero, en este caso, ¿cuál sería el patrimonio oculto? Porque en general, uno puede decir que el colegio de kinesiólogos y también las kinesiólogas que han hecho libros sobre esto, hay un valor sobre el patrimonio, ¿no? Sobre las escuelas, por ejemplo. Hay un valor, por ejemplo, también asociado a las figuras, las directoras, los directores de escuelas o las académicas. Pero la historia detrás, el proceso para el rol que han tomado, a veces se puede subestimar, ¿no? O a veces se da por dicho, la palabra kinesiología existe por sí misma. Pero ¿cuál es la historia detrás, no? Eso es un elemento que uno puede llamar patrimonio oculto. No existe patrimonio oculto así como previamente tal, ¿no? Se da en el acuerdo, es un proceso dinámico también, y eso es lo que estamos valorando el día de hoy. Estamos hablando del patrimonio oculto también a través de la kinesiología. Porque uno podría decir que la kinesiología, lo patrimonial, debería ser su efectividad, la evidencia, el rol gigantesco que han tenido, el neurorehabitación, kinesioja respiratoria musculoesquelética, entre otros. Pero lo que no se define como importante, ¿por qué no es importante? ¿Para quién no fue importante? Esas son las preguntas que queremos comentar el día de hoy, ¿ya? Esta fue la introducción sobre patrimonio oculto y sobre patrimonio cultural. Entonces, la modalidad va a ser la siguiente. Rodrigo Rojo va a comentar sobre una pregunta que le dejamos como invitado. ¿Por qué no llamamos kinesiólogos o kinesiólogas? Esa es la primera pregunta. Y la otra es que Fernanda Leite, después de Rodrigo, va a resolver otra duda que tenemos o otro misterio, ¿no? Que sería como, ¿hay algún patrimonio o un patrimonio oculto en las mujeres kinesiólogas? ¿La kinesióloga? ¿Hay algunas kinesiólogas pioneras? Esa es una de las preguntas, desafíos que les dejamos aquí. Posterior a eso, por mientras yo voy a estar viendo sus comentarios por redes sociales y voy a ir anotando las preguntas. Así que, denle nomás, aprovechamos esta instancia para conversar sobre patrimonio. Solo un comentario, Rodrigo y Fernanda, en general funciona mucho mejor que tenga su presentación al lado y si quieren mostrar una fotografía, la muestran, la dejan un ratito, la sacan y seguimos comentando, ¿ya? Porque no podemos perder la interpretación de lengua de señas. ¿Les parece? ¿Probar con apagar la cámara de quien está hablando? No funcionó muy bien, lo probé y no funcionó. Así que mantengamos esa diámica. Yo sé que usted está preparando un material, pero lo vamos a dejar arriba también para que lo puedan revisar, ¿ya? Muchísimas gracias. Yo voy a apagar mi cámara y voy a enfocar en redes sociales. También yo puedo exponer, sin mostrar la diapositiva, lo estoy mirando en otro notebook. Perfecto. Muchísimas gracias por la adaptación. Eso es lo importante, ¿no? Que la justa razonable no se quede. Voy a intentarlo una vez, ¿cierto? Ya. Yo desaparezco. Ya lo abrigo. Ya no es. Bien. Voy a exponer solamente de palabra para hacerlo más fácil, pero la presentación va a quedar disponible. Primero los saludo a todos. Es una gran satisfacción poder presentarles unas conclusiones preliminares de una investigación que estoy realizando de tipo histórica que busca responder a esa pregunta. ¿Por qué en Chile nos llamamos kinesiólogos, perdón, kinesiólogos, kinesiólogas, y no nos llamamos fisioterapeutas, ¿ya? Tiene que haber una explicación, y esa explicación está en hechos históricos que son absolutamente originales y no repetidos en ningún otro país, ¿ya? Son muy chileses. Como muchos sabrán, solamente en Argentina y en Chile nos llamamos kinesiólogos. La denominación terapista físico existe en Estados Unidos y también en otros países como República Dominicana y Panamá. Pero en todo el resto del mundo, en Europa, en Asia, en África, se llama fisioterapeuta, ¿ya? Entonces, para entender por qué no nos llamamos fisioterapeuta y sí kinesiólogos, primero veamos de dónde nace esta palabra fisioterapeuta o fisioterapia, ¿ya? Esto surge en 1894, ¿ya? En ese año, en Canadá, hubo una publicación llamada, traducido al castellano, fisioterapia primero, medicamentos de la naturaleza antes que remedio de drogas, particularmente en relación a la hidroterapia. Esa fue una presentación de un médico llamado Edward Pleiter quien propuso que todos los recursos de la naturaleza, es decir, el calor, el frío, la electricidad, el electromagnetismo, y la hidroterapia, la inmersión en termas, por ejemplo, se aunara en un solo concepto y que dijo, yo lo voy a acuñar del griego y le voy a colocar fisioterapia, ¿ya? Fisio significa naturaleza, por lo tanto, fisioterapia significa terapia por medios de la naturaleza. Más adelante, ojalá que en el futuro puedan ver las diapositivas porque son artículos originales, ya tomados de biblioteca, existió un... Bueno, este nombre, fisioterapia, se popularizó, tuvo una buena llegada, y ya pronto, en 1905, hubo un congreso de fisioterapia, ¿ya? En Bélgica. Más adelante, ¿cierto?, surgieron revistas de fisioterapia, una enciclopedia de fisioterapia, ¿ya? Y hubo congresos de fisioterapia entre 1905 y 1914, que es cuando estalló la guerra, después terminó la guerra y siguió desde 1920 en adelante. Vamos a dejar ahí, para no alargar demasiado, ¿cierto?, que este nombre, fisioterapia, entonces nació a fines del siglo XIX y tuvo una buena acogida y fue ligado a la electroterapia. Entonces, estos congresos de fisioterapia eran organizados por una sociedad, además de la sociedad de electroterapia. ¿De dónde viene ahora la palabra kine? Todos sabemos que kine, en griego, significa movimiento. Lo que no muchos saben es que la palabra kine jamás se usó en Grecia Antigua para denotar nada que tenga que ver con nuestra profesión, ¿ya? La palabra kine, en el contexto de nuestra profesión, viene del siglo XIX, ¿ya? Recuerdan ustedes al señor Per Henrik Link, en Suecia, que en 1813 creó el Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo. Esa colega, estudiante, gente que nos escucha, es la cuna de la kinesiología para Chile, Estocolmo, ¿ya? Y se lo voy a demostrar un ratito más. En ese instituto, con el paso de los años, hubo un subdirector, discípulo de Link, llamado Carl August Georgi, quien en 1847 publicó un texto en Francia, promoviendo la técnica de Link, llamado kinesi terapia, en francés, por supuesto, kinesi terapia o tratamiento de las enfermedades por el método Link. Este señor Georgi, en 1847, inventó la palabra en francés kinesi terapia. Y las razones que yo he leído del por qué lo hizo son muy curiosas. Y es porque gimnasia, en griego, significa desnudo, ¿ya? Eso es porque se practicaba desnudo en el ejercicio. Y porque gimnasia era un tema muy amplio, que tocaba el ámbito escolar, el ámbito del entrenamiento de los militares, el ámbito de sentirse bien. Entonces, él quiso inventar un término que fuera más acorde a la terapia por el movimiento. Y eso lo llamó kinesi terapia. Ese nombre no se arraigó tan tan bien y siguió coexistiendo un poquito con gimnasia, kinesi terapia, ¿ya? Hasta que se llegó a un momento que yo desconocía hasta antes de la cuarentena. Muy interesante, y en mil ochocientos noventa y seis, un médico, un ginecólogo, publicó una monografía llamada la kinesi terapia ginecológica, tratamiento de las enfermedades de las mujeres a través del masaje y el, y la gimnasia. Esto, este médico llamado Horace Stapfer fue a estudiar un método a Suecia en mil ochocientos noventa y uno, ¿ya? Con un famoso gimnasta llamado Ture Brandt y él le colocó este nombre kinesi terapia ginecológica, ¿ya? Posteriormente, bueno, y se reconoce a Horace Stapfer como el segundo padre de la kinesi terapia. Posteriormente, en mil novecientos, este señor Stapfer fomentó la generación de una sociedad llamada Sociedad de Kinesi y Terapia, ¿ya? Y con ahí unos próceres muy importantes, ¿cierto? La mayoría franceses, pero interesantemente el, digamos, el presidente honorario de esta sociedad fue el señor Etienne Jules Marais, ¿ya? Por ahí, de repente, en algunos libros de biomecánica se ven unos, unos fotografías antiguas de Marais, ¿ya? Ese nombre también es muy relevante para la historia que quiero relatarles. Bien, hasta ahí entonces un poquito de dónde nace la kinesi terapia en Europa. Pero, ¿cómo llegó esto a Chile? ¿Cómo finalmente este nombre se permeó a nuestra realidad? Y en eso, y eso puede ser una novedad, yo por lo menos no lo había escuchado en ninguna presentación de tipo histórica, tenemos una historia paralela, Chile y Argentina y la hipótesis que yo quiero plantear es que hemos sido influidos por los argentinos, ¿ya? En Argentina, como ustedes saben, existe mucha más inmigración, ¿ya? Entonces, hubo un señor llamado, perdón, voy a partir primero con Chile, ¿ya? Perdón, y después voy con Argentina, mil perdones. En Chile, como sabemos, el prócer de la kinesiología es Joaquín Cabezas. ¿Qué pasó con este señor Cabezas? Fue enviado en mil ochocientos ochenta y nueve a Europa a formarse como profesor, a como estudios de postítulo, posgrado, ¿ya? Él era muy joven, tenía veinte años, y era, dicen que era brillante el profesor Cabezas. Entonces, entre los diversos lugares que estuvo, estuvo en Suecia, estuvo y estudió un año y medio en el Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo. Según las cuentas que yo he podido sacar, porque eso no está oficial, sino que he tratado de sacar, digamos, de lo que está documentado, habría estado entre fines del noventa y uno y todo el año noventa y dos e inicios del noventa y tres. Pero sí se sabe que estuvo un año y medio formándose en Suecia. Posterior y en Suecia, si recordamos de unos minutos atrás, en ese mismo año, en esa misma ciudad, estaba el doctor Horace Stapper, segundo padre de la quinesioterapia. No es posible saber si compartieron, si conversaron, si fueron amigos, pero es bastante obvio pensar que al menos se pudieron haber conocido el trabajo, cabeza del trabajo del profesor Stapper, porque estuvieron en la misma ciudad y en el mismo año. Después de haber estado en Suecia, el profesor Cabezas estuvo en París y tomó cursos con dos importantísimos próceres ya de la quinesiología, que es George Demeny y Etienne Jules Marais. El mismo Etienne Jules Marais que cinco o seis años después sería presidente de la Sociedad de quinesioterapia. Entonces aquí ya tenemos dos influencias importantes digamos de lo que es cómo se habría permeado Joaquín Cabezas de este concepto de quinesioterapia. Muchos saben que el físico fue creado en 1906 y que el primer gabinete de quinesioterapia fue de 1912. Lo que no saben es que antes de que se abriera el físico Joaquín Cabezas volvió a Europa. Volvió en 1904 y 1905 y estuvo presente en el primer congreso de fisioterapia realizado en 1905. ¿Qué hizo Joaquín Cabezas en este congreso? No lo podemos saber. No sabemos si fue a ver a su antiguo profesor Etienne Jules Marais si conoció nuevamente a Horace Stafford. Lo que sí sabemos porque tengo el digamos escrito del congreso es que este congreso estuvo dividido en cuatro temas y uno de ellos era quinesioterapia. O sea, tenemos ya tres o cuatro coincidencias que nos podrían explicar cómo fue que Cojín Cabezas después al volver a Chile impulsó esta técnica llamada quinesioterapia. Eso aclararía más o menos cómo llegó la quinesioterapia a Chile, cómo se hizo el gabinete. Pero aún no respondemos la pregunta ¿por qué nos llamamos quinesiólogos? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió pasar de terapia a logos? Y aquí entran los argentinos. Los argentinos nos llevan varios años de ventaja nosotros con respecto a nuestra historia. El primer prócer tanto de Argentina como de toda Sudamérica es el señor Ernesto Abberg quien nació en Suecia estudió medicina en Suecia estudió quinesioterapia en Estocolmo en el Instituto de Gimnasia y luego emigró a Argentina por una situación totalmente casual por un tema de clima. Suecia muy frío con invierno muy helado él tenía un problema de salud y viajó a Argentina que tenía un mejor clima. Y ahí obviamente él fue un excelente médico y volvió a Europa y estudió con el señor Sander en Suecia que fue quien hizo toda esta mecanoterapia estos aparatos tengo algunas fotografías él vuelve a Argentina y en 1886 abre el primer instituto quinesiterápico con ese con ese nombre quinesiterápico y tuvo también era profesor universitario y tuvo estudiantes aprendices y una de ellas es una médico muy famosa la primera es la equivalente a Loisa Díaz para nosotros en Chile para Argentina es la doctora Cecilia Grierson que se merece una investigación muy profunda Cecilia Grierson superó los tabúes cierto y las barreras por ser mujer y aprendió quinesiterapia con Ernesto Aver y luego Cecilia Grierson hizo cursos desde 1904 a 1928 de quinesiterapia dentro de un hospital para los que son más jóvenes a lo mejor no lo saben pero yo al menos recuerdo hace décadas atrás el 70 el 60 que era común que los hospitales formaran personal formaran técnicos por ejemplo técnicos paramédicos auxiliares de radiología se formaban dentro del hospital con cursos breves y luego se contrataban ahí mismo y así nació la quinesiterapia en Argentina digamos al interior de los hospitales pero estos egresados que se llamaban quinesioterapeutas presionaron presionaron se juntaron formaron una asociación y lograron que estos enseñaran en la universidad en la universidad de Buenos Aires y en 1922 se abrió el primer curso de quinesiterapia en Buenos Aires ya en la cátedra de radiología y cuando esta primera cohorte iba a egresar el médico que estaba a cargo que era el decano Osvaldo Fernández pensó que el título no debiera ser quinesioterapeuta ya sino que quería un título más académico y convenció a las autoridades de la facultad de que se le diera el nombre de quinesiólogos y esto fue en 1924 los argentinos fueron los que inventaron la palabra quinesiólogo hasta antes de ese momento en ninguna parte del mundo se hablaba esta palabra luego en esa universidad ese curso de quinesioterapia en el año 37 se transformó en la escuela de quinesiología y ese es el día de la quinesiología en Argentina ¿dónde entramos nosotros entonces a interactuar con ellos? sabemos que ellos nos llevan ventaja todo lo que nosotros fuimos haciendo ellos lo hicieron entre 10 15 a 20 años antes pero ¿cómo saber si hubo un encuentro o una influencia entre autoridades? lo que yo pude encontrar no lo sabía lo supe solamente hasta hace poco en la página web de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación en que llevasen su historia ¿cierto? de todo el siglo XX dicen que existieron dos congresos de quinesiología el primero en el año 37 es decir un año después de crear la escuela y el más importante estoy leyendo acá textual dice el segundo congreso argentino realizado en noviembre de 1939 que contó con participantes de otros países de Argentina por supuesto de Uruguay y de Chile o sea los argentinos dicen que en su congreso fueron chilenos para allá existe un documento fantástico un documento muy completo escrito en 1956 por el doctor Luis Vizquert cuando se cumplieron los 50 años del físico y ahí el doctor Vizquert hace una memoria muy concienzuda de año a año década a década de todo lo que fue pasando en el físico en esos primeros 50 años y uno de los párrafos que yo logré identificar dice que en 1939 fue una delegación del físico a un congreso de educación física en Bruselas y también al congreso de quinesiología de Buenos Aires en 1939 o sea una doble prueba de que una delegación de Chile viajó a ese congreso de quinesiología lo curioso es que estamos en el año 39 nuestro título es del año 47 el año 43 éramos técnicos en quinesioterapia el año 39 no éramos nada o no éramos nada propio de la profesión todos eran profesores de educación física ¿ya? y esos profesores de educación física viajaron entonces a Buenos Aires y mi hipótesis es que ahí se encontraron con una escuela de quinesiología con una con quinesiólogos y con esta este congreso de quinesiología y esto de alguna manera ellos se trajeron esta inquietud a Chile de que este digamos que este nombre debiera modificarse al de quinesiólogo cosa que se logró ocho años después eso es lo que les quisiera contar que pena no haber podido mostrarles las imágenes pero van a quedar comprometidas para más adelante ¿ya? esas son todavía conclusiones preliminares no sé si aparte de ese encuentro de ese congreso que hubo en el año 39 hubo visitas de autoridades ¿cierto? de aquí para allá o de allá para acá pero yo creo firmemente que las cosas no son por generación espontánea sino que hay una influencia entre países y no me cabe la menor duda entonces que nos llamamos quinesiólogos porque seguimos el ejemplo de nuestros hermanos al otro lado de la cordillera ¿ya? espero que esta historia insisto preliminar haya sido entretenida de su agrado ¿cierto? y los invito a ver en un futuro digamos lo que yo pueda publicar respecto de este tema muchas gracias buenísimo muchísimas gracias Rodrigo espero que hayan quedado algunas dudas yo tengo algunas sobre todo me gustaría poder ver como los documentos pero demos espacio a que podamos resolver las dos dudas tanto la tuya como la de Fernanda para que podamos ir acumulando así que en el chat de YouTube y también si alguien está por Facebook también estamos recopilando preguntas nos han llegado algunas cosas pero mientras vamos juntando dudas ¿ya? muchísimas gracias Rodrigo vamos con Fernanda Leite docente también de bueno docente de la escuela de kinesiología de la Universidad de Chile ella también trabaja en el ámbito de neurorehabitación pero le hemos desafiado y te vamos a poner ahora sobre ¿cuál es el patrimonio oculto de las kinesiologías en Chile? Fernanda hola buenas tardes a todas y todos ¿se escucha bien? quisiera saber por aquí sí se escucha bien perfecto ya bueno yo les voy a contar de una iniciativa también como decía el Álvaro sin ser historiadores desde la escuela de kinesiología surgió la necesidad de generar un proyecto en el contexto de toda esta concientización de equidad de género que ha estado ocurriendo en el último tiempo y justamente vinculado al momento en que empezamos a pasar el año pasado celebramos 50 años de conmemoración del día de la kinesiología que es el día en el fondo en el que se reconoció el colegio profesional de kinesiólogos como tal y por tanto desde ahí hasta la fecha van 50 años y eso unido a toda la concientización de la equidad de género que está ocurriendo nos hizo cuestionarnos algo que estaba ocurriendo les voy a mencionar algunos antecedentes que están vinculados un poco con nuestra historia como kinesiólogos y si buscamos la estadística en torno a la cantidad de kinesiólogas o kinesiólogos que existen a nivel mundial encontramos que la carrera tiene una importante participación femenina a nivel mundial globalmente un 66% de los fisioterapeutas son mujeres y en Chile aproximadamente el 55% corresponden a mujeres existen países en los que esta proporción es mucho mayor y se observa hasta un 90% de mujeres en algunos países como Hungría o Myanmar entre otros entonces partimos en una carrera que tiene importante participación femenina no obstante cuando vamos a los espacios de reconocimiento y espacios de poder o de toma de decisiones vemos que ocurre algo diferente que esta distribución no se mantiene como se podría esperar y quiero mostrarles brevemente una imagen van a observar en una diapositiva que arriba sale la primera generación de quinesiólogos y quinesiólogas egresados de nuestro país y abajo quienes han sido reconocidos a nivel nacional y quiero que se fijen en la proporción que se mantiene en ellos voy a compartir pantalla un segundo ya vamos a partir entonces al reconocimiento en la disciplina quiero que se fijen ahí entonces en la relación vemos vemos entonces en esa en esa imagen que en la en la primera generación existían cuatro quinesiólogas dos quinesiólogos en esa imagen en particular y abajo en los espacios de poder vemos una relación inversa observamos que en la en el reconocimiento habitual generalmente este espacio estos espacios de toma de decisiones están han sido más utilizados por hombres y eso nos lleva a cuestionarnos qué está ocurriendo si es que la la distribución entre hombres y mujeres en quinesiología es similar porque en los espacios de poder o de toma de decisiones no ocurre lo mismo no se mantiene esta distribución existirá algo por lo que las mujeres están participando menos o estarán participando igual pero son menos visibilizadas entonces este cuestionamiento surge también al interior de nuestro equipo de trabajo y decidimos investigar un poco qué está ocurriendo y es en este contexto en el que surge el proyecto mujeres pioneras en la quinesiología en el y es un proyecto muy bonito que nos buscó y nos ayudó en el fondo a plantearnos esta problemática y a definir en el fondo por qué está ocurriendo esto y bueno el proyecto mujeres pioneras en la quinesiología tiene como objetivo posicionar el nombre de mujeres que con su trabajo han sido un aporte al desarrollo de la disciplina y hacerlo rescatando desde la memoria colectiva esta información porque observamos también que existe poco registro habitualmente la historia de la salud se ha contado desde el prisma de la medicina y entonces las otras carreras de la salud tenemos poco registro también sobre nuestra misma historia entonces ahí hay algo de patrimonio histórico que también tenemos una gran brecha de la cual hacernos cargo y bueno volviendo al quinesiólogas pioneras en la quinesiología nos importaba entonces visibilizar la contribución que mujeres tuvieron en la historia y en el desarrollo de la disciplina y por ello entonces generamos esta investigación que no fue tan fácil por la escasa información que teníamos el equipo de trabajo que aquí nos apoyó primero inicialmente surgió como un equipo con docentes que inicialmente desde el equipo de la mesa de extensión del departamento de quinesiología acompañado de la docente Jamie Rebolledo con la colaboración de Rodrigo Rojo Verónica Aliaga y actualmente se nos sumaron al equipo de trabajo tres estudiantes que quisiera relevar su trabajo porque quiere decir que hay hay alta motivación actualmente por seguir rescatando esto que para nosotros sería el patrimonio intangible del que hablaba Álvaro ellas son Sofía Garrido Tiara Larcón y Camila Barros bueno este equipo de trabajo entonces al principio partió solo con un equipo docente muy chiquitito en el que pudimos desarrollar 13 infografías de mujeres a nivel nacional que habían sido relevantes según lo que pudimos rescatar de con quienes hablamos y la información que buscamos para la historia de la quinesiología y desarrollamos piezas gráficas que mantenían la foto de la mujer y una breve reseña histórica y esto lo desarrollamos como una presentación quiero mostrarle me gustaría mostrarles fotos de la presentación que realizamos el año pasado y la actividad que hicimos en este año denme un segundo voy a compartirles nuevamente pantalla se ve bien si se ve ya estas son las infografías que utilizamos el año pasado se presentó voy a parar un poco estas infografías se presentaron tanto en el hospital clínico de la universidad de chile como en la facultad de medicina durante la jornada que realizamos para celebrar los 50 años del día de la quinesiología tuvo alta concurrencia de estudiantes y de y de colegas docentes también de la facultad y fue muy bien recibida también tuvimos el honor de que una de las quinesiólogas pioneras también asistiera a esta jornada ella es Eleonor y estuvo muy contenta de que se realizara este reconocimiento este año en el contexto de la de la de la crisis sanitaria que estamos viviendo no podíamos obviamente desarrollar lo mismo pero tuvimos quisimos continuar con este proyecto por lo cual ampliamos la cantidad de quinesiólogas reconocidas y se incorporó también una sección de fisioterapeutas internacional relevantes para la disciplina gracias a la puerta del profesor Rodrigo Rojo que también integró nuestro equipo de trabajo con ese tremendo aporte y desarrollamos en esta oportunidad una exposición pero de manera virtual y les quiero mostrar porque está todavía disponible en el flicker de nuestro departamento de quinesiología y se ve más o menos así en este flicker ustedes van a poder encontrar toda la información de las quinesiólogas que integran en ese ahora sí en ese flicker entonces ustedes podrán encontrar toda la información de nuestro trabajo realizado en mayor detalle los invito a que lo visiten está muy bueno y bueno ahora en base a ese trabajo ahora nos quedan se ve perdón no me di cuenta si se estaba viendo o no ahí sí sí perfecto bueno entonces finalmente ahora nos queda ya desarrollado este trabajo nos queda todavía trabajo por realizar porque una vez que presentamos toda a pesar de que ampliamos la búsqueda nos seguían llegando comentarios sobre hoy pero esta mujer es muy importante deberían incluirla entonces vimos que había también una necesidad en la comunidad para seguir reconociendo mujeres y que este trabajo que había aportado un granito de arena seguía siendo necesario por lo cual bueno ahora integramos un equipo de trabajo ya más concreto y tenemos la primera nuestra primera proyección es en el fondo invitar a la comunidad a que realice sus aportes en torno a mujeres que quieran destacar y obviamente la investigación asociada a ello para ello estamos trabajando en un formulario que se pueda rellenar para que la comunidad pueda participar de este proyecto de mujeres pioneras también estamos trabajando en diversificar la forma en que presentamos la información con el fin de que esta sea accesible estamos tratando de agregarle una descripción de la imagen y también una audiodescripción nos gustaría también llegar a nuevas formas y nuevos espacios de difusión de este lindo proyecto para que llegue a manos de todos y también tenemos la intención de no solo seguir ampliando el proyecto sino que también a largo plazo generar un libro digital que pueda aportar al registro de esta iniciativa y bueno ha sido un muy buen trabajo nos ha ayudado nos ha traído mucho aprendizaje y quisiéramos entonces invitarlo a ustedes también y a motivar la búsqueda y la recuperación de la memoria colectiva para visibilizar a quienes han participado finalmente pero que han tenido poco reconocimiento en nuestra historia es hora de reivindicar a la mujer en los espacios de toma de decisiones y de poder eso muchas gracias buenísimo muchas gracias Fernanda también miren les cuento que se ha armado un buen debate y le invito a Fernanda y a Rodrigo a activar sus cámaras para que nos puedan ver o leer los labios también a las personas que están viendo la seña o nos están acompañando en esta transmisión ya entonces tenemos el momento para los debates que han aparecido les cuento que han estado interesantes porque el chat se transformó en un nuevo paso de debate y dentro de eso tengo una pregunta dirigida desde Marcela Antunes para Rodrigo que es la primera ¿es importante hoy diferenciar entre kinesioterapia y kinesiología Rodrigo? yo hola qué gran pregunta primero yo reivindico la kinesioterapia históricamente ya creo que no debemos avergonzarnos ni renegar de que en parte de nuestro trabajo clínico hacemos kinesioterapia durante más de 150 años millones de personas se han beneficiado si se hace bien que no es otra cosa que decir ejercicio terapéutico ahora muchas veces se hace diferencia pero basado solamente en la etimología yo por lo menos considero que hay que saber de dónde viene el nombre quién inventó el nombre ya vimos de dónde viene kinesioterapia podría decir brevemente de dónde viene kinesiología ya también viene de suecia un sueco que es un varón nils pose viajó a estados unidos a enseñar el método de la gimnasia para escolares y allá llegó a boston en 1896 publicó un libro que decía gimnasia sueca ya pero le dijeron que una técnica no podía estar asociada a un país ya no no que suecia porque que no que no fuera asociado al nombre de un país entonces él inventó en el título de ese libro el sistema gimnástico de kinesiología especial special kinesiology ya porque en ese tiempo la kine estaba de moda y esto es algo lo voy a dejar planteado no puedo demorarme demasiado pero la kine nuestra kine etimológicamente está íntimamente ligado con el cine ya con el cinemascopio ya con el cinemascopio en esos tiempos en 1890 se estaban inventando unas cámaras para ver la gente que saltaba etcétera el caballo que galopaba ya los experimentos de Moonbridge y ese será el kine mascopi y de ahí pegó el kine kinesiology y la gente empezó a entender que kinesiología era estudiar el movimiento no tratar el movimiento o sea la kinesiología nace por algo nada que ver con pacientes ni con salud ni con nada la kinesiología nace como análisis de movimiento y se desarrolla en Estados Unidos con esa lógica kinesiology ya y a nosotros nos llega de rebote en la década del 90 cuando pasamos a licenciatura y nos dicen si ustedes quieren ser licenciados licenciados en qué y al que tú mencionaste Feña el profesor Hidalgo que era bastante pillo digamos dijo nosotros somos licenciados en kinesiología porque somos estudiosos del movimiento pasó el gol y por eso en nuestra malla tenemos esta lógica de que estudiamos el movimiento entonces esta kinesiología que venía desde los Estados Unidos kinesiology 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 que se estudia el movimiento que tiene que ver con esta por ejemplo estos desarrollos de los marcadores que se usan en las películas esa es la lógica de la kinesiología de los deportistas que saltan y que se ven todo eso nosotros entonces nos subimos a eso para hacer la licenciatura en kinesiología y cuando lo hicimos nos comprometimos a desarrollarla obviamente no podríamos decir somos licenciados y hacer solamente que se yo dibujo en la pizarra por eso tenemos un laboratorio de estudio del movimiento cosas que otras escuelas de kinesiología en Chile todas las tienen pero en otros países esas cosas no tienen nada que ver en otros países hacen kinesiterapia solamente tratan pacientes que se yo ayudan en la marcha etcétera pero nosotros tenemos esta dualidad por digamos por eso más que diferenciar son cosas distintas son cosas históricamente distintas que se parecen en el nombre solamente en el prefijo kine pero vienen históricamente de ramas distintas y nosotros nosotros digamos por nuestros antecesores fuimos los los vivos de colocarlo en un mismo currículo por eso nosotros muchas veces definimos la profesión y la disciplina desde un punto de vista profesional y disciplinar porque hacemos ese juego desde la kinesi terapia y de la kinesiología eso todos lo tienen que saber o si no uno empieza a hacer definiciones inventando cosas es verdad es verdad muchísimas gracias Rodrigo eso es para otra publicación bueno pero yo creo que demuestra un poco de lo que estamos conversando de que el patrimonio cultural no es algo que esté dicho no hay una historia en general la historia se va construyendo la construye las personas que se interesen o que tengan el espacio poder para construirla y además es un acuerdo y si me permite Álvaro una cosa es enumerar fechas enumerar hitos y la otra es decir qué tan importante fue ese hito para nosotros eso ya es eso ya ya no es solamente enumerar hechos cierto sino que decir debido a eso nosotros eso ya es interpretar ya también creo yo que es muy audaz y muy entretenido bueno y dentro de los elementos entretenidos como les digo el foro que se armó en redes sociales me gustó mucho que voy a desintetizar si alguien tiene dudas o quiere aclarar un punto me corrige ya yo estoy viendo el foro acá ahora de inmediato pero aparece el debate sobre el título profesional porque el título profesional así como cuando se crea es kinesiólogo cierto pero nosotros hacemos la diferencia como más como kinesióloga pero el dato te lo entregó Féñez que aparece acá en el chat es que por ejemplo Jamie Rebuy que nos está siguiendo dice que ella es kinesióloga porque le preguntaron la universidad le preguntó si era kinesiólogo o kinesióloga y también nos dicen que desde Antofagasta el título se entrega con distinción de género entonces el debate que está aquí es como el título profesional kinesiólogo kinesióloga o por ejemplo fisioterapeuta ¿qué te parece ese debate? me parece hermoso yo desconozco la legalidad del reconocimiento de la equidad de género en el título pero me parece muy bueno que nos cuestionemos ese nivel de cosas desde lo que nos define como profesionales y también poder elegirlo no solo vinculado al desde el fondo elegir el género con el que me reconozco no solo vinculado a mi sexo biológico creo que también es algo muy bueno que se ha preguntado y que se respeta entonces la diversidad sexual de todas las personas y de esa forma cuestionándonos esas cosas es como vamos avanzando y construyendo un mundo más equitativo de eso se trata perfecto déjame decir pero no se tiene el dato del reconocimiento aquí el debate está abierto pueden conversar entre ustedes también no seamos tan regiones no yo solamente quería agregar que sé que en Argentina médica existe como en forma cotidiana hace muchos años mucho antes que nosotros nosotros decimos la doctora ¿cierto? la doctora fulanita pero ellos para ellos cotidianos no de ahora por lo menos diez años atrás la médica de tal hospital lo tienen de mucho antes al menos nos llevamos a la pregunta que hace Verónica Aliaga que tal vez habrá que levantar desde cuándo las kinesiólogas pioneras existen porque probablemente las kinesiólogas pioneras no existían en el papel eran kinesiólogos pioneras o pioneros con un género ¿no? ¿se entiende la confusión? yo creo que ahí te entregan ahí el balón Fernanda para seguir trabajando adelante sobre esto sí totalmente quiero saludar también hay muchas kinesiólogas que nosotros pudimos como el kinesiólogas se trata de un levantamiento desde la memoria colectiva y también desde nuestro entorno más próximo incluimos a muchas de las kinesiólogas que ahora están conectadas en este minuto viendo el live entre ellas está Bernadita Verónica Aliaga no sé si me falta alguien que también hayamos destacado pero hay muchas colegas contemporáneas que también decidimos destacar por su aporte a la disciplina o su aporte académico o su aporte gremial y eso es algo importante porque la historia es algo dinámico no es algo que ocurrió antes sino que está ocurriendo y es muy bueno que además de de relevar la acción de mujeres que aportaron artes al desarrollo de nuestra disciplina sigamos haciéndolo en la actualidad sigamos reconociéndonos entre nosotros y en nuestro entorno más próximo ese aporte porque todavía a pesar de que queramos que sea diferente y vivir en un mundo más equitativo todavía existe una brecha de género que tenemos que ir sorteando entonces es importante este reconocimiento también sobre eso mismo miren dentro veía sus presentaciones les tengo una pregunta que en particular quiero partir por Rodrigo ¿no? Rodrigo ¿cómo fue como ¿qué te inspiró para hacer este proceso? porque de los dos procesos que me di cuenta ningún proceso es lineal no es que ustedes se levantaron un día fueron a la biblioteca levantaron un libro leyeron un poco y redactaron esta presentación sin duda no fue así bueno en mi caso hay un artículo bastante conocido bastante mencionado del profesor Edgar Hidalgo de la revista El Colegio como la ECA del 80 que le hizo toda la historia de la kinesiología del siglo XX ¿ya? de 1912 en adelante todos los hitos que fueron ocurriendo etcétera entonces esa historia está muy bien está muy bien hecha pero ahí yo me pregunté no sé será por una situación personal de curiosidad pero ¿y por qué? ¿qué pasó antes? ¿ya? ¿por qué se llamó kinesiología? ¿de dónde salió ese nombre? ¿ya? y esto es como las muñequitas rusas ¿cierto? va abriendo una información y se te va abriendo otra y a otra y a otra y a otra y me encontré con esta con esta información yo por lo menos aplico aquí en este tema la misma lógica que a veces le digo a los estudiantes con respecto a los pacientes no te quedes solamente en describir lo que tiene el paciente ¿ya? me dice el paciente tiene esto 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 ya pero ¿por qué? ¿por qué tiene eso? ¿por qué le duele un hombro y no el otro? ah porque hace tal cosa perfecto ir a la causa entonces aquí también se aplica la misma lógica nos llamamos kinesiólogos del año cuarenta y siete bien pero ¿por qué nos llamamos kinesiólogos? ¿a quién se le ocurrió? ¿y por qué solamente Chile y Argentina? ¿por qué ningún otro país del mundo? ¿por qué somos tan originales? ¿ya? ¿qué hay de distinto aquí que nos sucede en otro lado? ¿por qué somos especiales? ¿ya? ¿por qué no? ¿por qué nos miran raro? esto surgió en caso de personal en el año dos mil cuatro ya me interesaba la historia conversé con una colega de de Colombia en un encuentro y ahí le dije ah sí la historia que Pedro Enrique Ling etcétera y me dijo me dio nada que ver me habló de otra cosa ¿cierto? porque para ellos su origen histórico es otro que es de la fisioterapia de las enfermeras de Londres y todo eso y ahí yo dije parece que somos lo mismo ahora pero tenemos un origen distinto y ese origen distinto hay que aprovechar ahora yo escribí esto hace como diez años pero en estos diez años surgió muchísima información que yo desconocía hay bibliotecas enteras abiertas me he contactado con gente historiadora ¿cierto? que me ha mandado material entonces hay mucho material para seguir profundizando sí a propósito de eso Rodrigo publicó un artículo que está en dos partes que era sobre sobre esto mismo muy parecido este cuestionamiento y en el año 2010 cuando estaba en segundo año estaba así como oh y buscaba el artículo y lo chistoso es que eran dos partes y entonces se me perdía uno entonces tenía la parte uno y me demoraba en pie a la parte dos como que insisto hasta leer esta información es difícil no es un proceso de levantamiento de historia de memoria que sea tan fácil no esté entregado y sobre eso mismo Fernanda ¿cómo fue tu proceso y si alguna kinesióloga pionera te inspiró sobre ese proceso? sí bueno es un proceso difícil porque también encontramos mucha información errada que en algunas oportunidades pudimos contactarnos con las kinesiólogas directamente y constatar la información y eso enriqueció mucho el trabajo pero no en todos los casos se pudo hacer eso y entonces queda esa idea de dónde accedo a información confiable porque generalmente pensando en que ya la historia está contada desde un prisma más masculino entonces lo que queríamos rescatar era una historia la historia no contada de alguna manera el patrimonio oculto claro el patrimonio oculto y bueno dentro de la hay en general es difícil elegir entre mujeres alguna mujer en particular porque todos los aportes han sido muy inspiradores sobre todo dependiendo considerando la época en los que estos se dieron podría elegir dos kinesiólogas nacionales en particular la primera es profesora de educación física que a mí en general me motivó harto porque ella es Eleanor Eleanor es la la kinesióloga que creo que les alcancé a mostrar en la imagen que participó en nuestro conversatorio ella es entrenadora de bueno perdón ella es profesora de educación física se dedicó al área deportiva en esa fecha es parte como de las primeras generaciones que salieron de la kinesiología siendo ya el área deportiva siempre hasta el día de hoy sigue siendo un área muy masculinizada sin embargo ella se dedicó a eso fue deportista fue entrenadora fue una profesora de gimnasia médica muy reconocida en la escuela y para el desarrollo de la disciplina y a ella la destaco como en ese rol sobre todo por ser por su valentía por dedicarse a esta área que siempre ha sido compleja y lo sigue siendo y otra kinesióloga que la destaco por su aporte en los distintos ámbitos ya sea en el ámbito disciplinar como en el gremial y en el académico es Verónica Vargas también ella ha sido una kinesióloga que se ha desarrollado de forma muy importante en aspectos de salud pública ha tenido intervenciones muy buenas desde ahí ha sido una muy buena docente es quien ha llegado llegó a ser decana de la facultad en la universidad de ciencias de la educación la 11 y bueno ha tenido un desarrollo académico también es doctora de salud pública ha tenido es como una kinesióloga súper integral pese a lo difícil que es desarrollarse académicamente actualmente como mujer en la mayoría de las profesiones por eso destaco a ellas dos pero en general también entre mis colegas o con las que tengo más agrado de conocer hay mucha inspiración eso es muy bueno porque va generando ganas de de seguir trabajando pese a las adversidades que pueden ir ocurriendo y ir disminuyendo esta brecha miren ya son las 18 horas así que voy a hacer una breve síntesis por ejemplo apareció Seba Navarrete que hizo mención justamente Verónica Vargas unos minutos antes que tú y también Carolina Rodríguez que también es parte de Quineciorga Espionera también nos está acompañando en el envío ese comentario en particular y ya para cerrar ¿qué cosas les recomendían a ustedes o sea no perdón ¿qué dudas ¿qué dudas les quedan todavía o qué recomendación pueden hacer? prefiero las dudas ¿qué dudas les quedan todavía? porque al parecer esto no está hecho todavía quedan dudas Rodrigo Fernanda ¿qué dudas les quedan? Bueno yo tengo todavía muchas cosas que leer ya esto es como les comentaba creo que me contacté con un profesor francés un historiador de la medicina etcétera muy gentil le expliqué todo el cuento acá cosas raras y él se puso a disposición de enviarme todo lo que necesite pero realmente me envió tantas cosas que todavía la estoy procesando necesito más tiempo pero por ejemplo seguirle la pista Joaquín Cabeza un poquito más detallado ¿qué pasó en esos congresos? por ejemplo en el congreso de fisioterapia él me envió el board los asistentes y me envió los delegados de Chile no sé de dónde lo saca pero él lo tiene de esto estamos hablando de 1910 y ahí me topé con un nombre el doctor Emilio Crociet nuestro auditorio que tenemos ahí al lado de la 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 Crociet estuvo presente en el congreso de fisioterapia en Europa en 1911 ¿qué hizo después el doctor Crociet? llegó a Chile ¿qué hizo? hizo generó la la terapia de rehabilitación hizo la medicina física no lo sé ahí todavía hay mucho que que profundizar sin salirnos de nuestra área sin salirnos de nuestra área de kines claro ¿Fernanda? me queda la duda porque yo tengo hemos hemos logrado a través de esta breve reseña tener el el logro cierto de estas kinesiólogas que se han destacado por esto en particular pero no tenemos la otra parte que es cuánto costó ese logro la experiencia del trabajo para llegar a eso eso sería una algo que a mí me gustaría mucho saber porque también el camino para llegar también puede ser muy inspirador y es parte también de la historia y nos manifiesta esto de lo fácil o difícil que puede ser quizás para algunas fue muy fácil para otras no quizás el contexto histórico influyó mucho y eso es la otra parte que no sabemos esa me gustaría conocerlo sería hermoso que lo lográramos saber miren y lamentablemente por los tiempos tenemos que ir cerrando este espacio pero quedan dos ideas como dando vuelta que tal vez las podemos tomar en otra instancia primero tiare hace una pregunta que habla sobre en particular sobre si hemos visto la brecha de género en la práctica química como kinesiólogas o como kinesiólogos ya si hemos visto esa brecha de género y un comentario que hace Benjamín Marín pero voy a tomar la palabra para resolverlo dice ¿cómo se ha dado esta interacción de forma más internacional? te cuento Benjamín que la WSPT tiene una asociación internacional sobre la historia de la kinesiología ¿no? como la historia de la physical therapy y eso existe y en el último congreso que fue en Suiza tuvieron una reunión que fue muy interesante y ahí pudimos como comentar que trabajamos con el tema de kinesiología pionera pero es un proceso que está bien inicial así que si quieres buscar más información la página WSPT podría buscar un poco más sobre eso ¿ya? eso por lo pronto ¿qué les parece? ¿les parece cerramos? no, no no la perdamos la pregunta de ti Karen ¿ven ustedes esta brecha de género en la práctica clínica? a mí me pasa todos los días yo soy soy delgada y trabajo en neuro y trabajo muchas veces teniendo que levantar o ayudar a bipedestar a personas mucho más grandes que yo y me miran así como ¿usted me va a ayudar? y al principio cuando no no está esa relación con el paciente con el usuario perdón uno tiene que demostrar que no es solo un tema de tamaño de fuerza que es un tema de técnica y luego que se establece ese vínculo ya me tienen confianza y todo pero algo que tengo que siempre ir trabajando no es porque el primer la primera impresión es el prejuicio como una mujer me va a ayudar pero yo solamente por mi parte puedo decir que lo que he recopilado de historia cierto de nombres solamente surge el nombre de Cecilia Grierson de Argentina que es sumamente importante pero en Chile hay una ausencia absoluta si uno ve la historia que describió Luis Bisquert de alguna profesional mujer que haya dicho y esta kinesióloga hizo tal cosa toda esa historia ha sido marcada por decisiones de hombres docentes expositores el que el que puso la firma para que se creara el título etcétera de hecho el título de kinesiólogo nació así en el año 47 el que se haya la posibilidad de modificación es un logro de esta de esta década pero siempre fue así y antes eran entrenadores también entrenadores posiblemente kinesioterapeuta no generaba ese problema es un nombre sin género pero interesante que el nombre nos termine impactando al final igual tenemos que cuestionarnos de esto interesante que el patrimonio nos dé este espacio bueno muchísimas gracias por las personas que están asistiendo las que estuvieron participando en los foros muchísimas gracias a Fabricio por su interpretación a Rodrigo y a Fernanda por el trabajo que han hecho ¿tenían alguna palabra al cierre? nada yo bueno esto es un trabajo en desarrollo no solo el kinesióloga pionera sino el ir visibilizando la acción de la mujer y la invitación es a que todos los vayamos haciendo nuestro espacio local yo tengo harto material junto he ido ordenándolo pero tenemos comprometido ponerle un poquito de diseño ya un poquito más profesional no tan burdo como la que puede hacer uno ya para poder exponerlo de manera como extensión ya y que pueda ser visto por cualquiera en Chile o en cualquier parte del mundo creo que esta información que he entregado no es de conocimiento común digamos lo de después del siglo XX sí pero de ahí para atrás y todo esto con Europa y todo eso es esa información que yo creo que es muy difícil acceder a ella buenísimo bueno y como les decía que bueno que vamos a tener estos espacios y que vamos a ir trabajando este tema agradecemos evidentemente al departamento de quinesiología y a nuestro director y bueno a todo el equipo que nos van respaldando con este trabajo y vamos adelante estudiantes quedan invitados invitadas también personas egresados pueden contactarnos a través de redes sociales si quieren contactarse con Rodrigo o con Fernanda para hacer alguna colaboración la cancha está dada así que eso si no queda más muchísimas gracias a todos y todas que estén muy bien quédense en casa cuídense y apoyémonos lo máximo posible la situación está muy crítica y esa criticidad la vamos a sacar adelante juntos y juntan con solidaridad porque hay que trabajar juntos eso que estén muy bien nos vemos muy buenas noches chau chau chau